Colecciona películas. Lo que pasa es que por película uno puede entender muchas cosas. Que se yo, de películas hogareñas hasta largometrajes comerciales. O sea, colecciona filmico. Vos sos un fetichista, te dicen, viste. No se trata de fetichismo, se trata de la posibilidad de apreciar algo que tiene otro orden. En el objeto que me muestran, en un disco rígido, no está la imagen. En la película está la imagen. Último rollo que copiamos en cine color. Este es un DCP. Más liviano, más cómodo. Y también sacó mucha gente esto. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Hola, buenas noches. Adelante. Las películas están hechas para ver así, están hechas para ver con gente. Gracias por ver el video.